46 en la primera temporada y en los primeros 13 episodios de la segunda los rangers utilizaban comúnmente sus armas y blade blasters en contra de los enemigos pero debido a las quejas por violencia realizadas por los padres se tuvo que eliminar esto del show pasando a ser utilizados solamente por situaciones ajenas al combate como por ejemplo abrir puertas 47 johnny john bosch mencionó que comúnmente la gente le pedía que dijera morfino venal sin embargo adam nunca había dicho esto en el show y esas frases sólo se habían mencionado en la primera temporada siendo que él llegó hasta la mitad de la segunda 48 katherine sutherland interpretó solamente por ocho episodios a la mighty morfine power ranger rosa después de esto el show cambió a power rangers ceo 49 en malasia el título del show tuvo que ser editado retirando la palabra morfine esto porque creían que era una referencia a la morfina y que los chicos podrían volverse adictos a esta tras escucharlo en el show allá eran simplemente nombrados como mighty power rangers 50 walter jones el ranger negro original no tiene el dedo de en medio de su mano izquierda él lo perdió desde que tenía cuatro años 51 es la única serie en la que dos distintos rangers rojo y verde utilizan el mismo diseño para sus cascos sólo en distinto color no se sabe si esto se debe a que en el senta y original los personajes son hermanos 52 en el episodio de green no more lord set creó un equipo de rangers malvados denominado dark rangers los nombres de estos nunca son revelados salvo el de la yellow dark ranger el cual era tina sin embargo en el guión si estaban listados los nombres justin el dark red ranger saint el dark black ranger kristen la dark pink ranger y bobby el dark blue ranger 53 jason y kimberly son los únicos rangers los cuales se menciona su nombre completo en la serie jason lee scott y kimberly anne hart 54 el personaje de catherine hillard es la única ranger rosa en aparecer utilizando el mismo color al cambiar de distintos equipos en la serie fue pink ranger ceo en power rangers ceo y pink turbo ranger en power rangers turbo 55 los nombres que se le habían dado originalmente a goldar squad y babu eran drew wing grog y mongo 56 la mayoría de las figuras basadas en la serie incluían un escudo de su respectivo sword en el pecho cosa que no sucedía en el show pues dos diamantes del traje solamente eran blancos esto solo se incorporó en la película 57 cuando el metraje especial de la temporada 2 estaba terminándose saban tenía planeado pedir nuevo material a japón para que lo realizaran esto incluiría nuevas versiones de los dinos sores así como varias tomas nuevas del white tiger sword pero estos planes fueron cancelados tras darse cuenta que podrían utilizar el metraje de las otras series sentai lo cual era mucho más económico de comisionar con toey que crear nuevo metraje específico 58 karen ashley que era aisha abandonó el show debido a las largas horas de trabajo que requería este a ella no se le dio una despedida dentro de la historia tal como si se realizó para amy joe johnson en vez de eso como su personaje estaba convertido en niña no se le pidió que regresara y los escritores solo crearon una trama donde los poderes se cambiaban al instante a tania la suplente 59 jason fue el primero en mencionar la frase back to action o de vuelta a la acción 60 la idea original de adaptar si ranger al mercado americano era muy distinta eso iba a llamarse galaxy ranger victor lee el ranger rojo iba a ser un asiático experto en artes marciales zach taylor el ranger negro sería un detective rudo kimberly hart la ranger rosa iba a ser una tonta instructora de aerobics billy cranston el ranger azul sería un atlético rompecorazones con un cuerpo de acero y trini crystal la ranger amarillo una luchadora escritora blanca estos fueron los suscriptores que me pidieron saludos en anteriores videos si quieres que te mande saludos dale like y menciónalo en los comentarios carlos carlos ruiz 07 legendary jesús espinoza pablo guárbar báez carlos eduardo gonzález gonzález cristofer alain osiel y alejandra fernando vásquez mega city salvador flores luis luis cero cool david roa jeff santi esteban de ecuador el mejor rodrigo el calzón volador snorlach man la hora feliz 33 jimbo godo andres toy gajase desde alemania edwin castillo y por último rivaldo merdina y y y y y y y y y